Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, Eugenia. Bienvenida. Dennis, Ronald, Diana, bienvenidas y bienvenidas. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok, excelente. Sí. Muy bien, ya estamos listos y preparados, dice. Profe. Hola, dígame. Yo le quería comentar algo. Fíjese de que, para serle totalmente sincero, hoy es mi día de cocinar, entonces estuve cocinando la comida de la semana y se me olvidó totalmente mandarle la tarea. Se las mandé a eso de la una y algo. Lo menciono porque, uno, para que sepan, se me fue la onda explicarle el por qué en el grupo y, dos, para, no sé si eso tenga que ver o influya con el hecho del, ¿cómo es que se llama? Del diploma que nos va a dar o con el hecho de la clase, si tenga alguna ponderación menor o algo. Lo menciono para que, o sea, igual lo va a ver, pero para que sepa el por qué nada más. Y si tiene una ponderación menor, no hay ningún problema, lo comprendería. No, no, no. Con respecto a la entrega de las tareas, no. Lo que sucede es que, como yo, yo me divido mi tiempo en las diferentes actividades que yo realizo. O sea, no solamente les doy clases a ustedes, sino que tengo otros dos grupos privados, ¿verdad? Y además de eso, pues, mi actividad es cotidiana, digámoslo así. Entonces, este, la hora que usted también menciona eso, sí, este, no lo tiene ningún problema, ni la función por la función del empleo, no había problema, ¿sí? Sí. Y eso le va a bajar o le va a aumentar el puntaje, ¿sí? Ok. Y finalmente, que a mí me va a dar, me va a tocar, porque el dinero que está en mi caso va a dar, el resto de tareas, para revisar el proceso, me queda al final. Ok, entiendo. Entonces, las disculpas del caso por haber tardado un poquito más, ahí se me olvidó, lo siento. No, no sé si alguien más tiene algún otro inconveniente con la de las tareas, porque yo voy a ver que no todas las han subido. No sé si alguien de los que está conectado ahorita presente algunos inconvenientes en hacer las, las actividades. En mi caso, la subí el día de ayer, pero ahora le caí encima con, con la, con la actividad que hicimos el día de ayer. De igual manera, y creo que fue pasadita al mediodía. Sí, no, no hay ningún problema. Lo único que, eh. Ok, eh, Ricardo, pero sí hay que meterle un poquito más a eso, porque no quiero, porque estoy subiendo. Estoy tratando de subirle las notas lo más rápido posible, porque, para que les puedan dar los diplomas también, porque si no, este, me les van a atrasar la entrega de los diplomas. Y eso es lo que estoy tratando de evitar, ¿verdad? Porque ya tengo un grupo que ahorita hay un atraso por firmas, ¿verdad? Y además un atraso por, porque no se entregaron las notas y se tuvieron que procesar después de que usted, de que ese grupo terminó. Sí, entonces, por esa razón es que yo les pido a ustedes, de que tratemos la manera de terminar el día que nos corresponde, ¿sí? Estamos, porque si ese día, vale, le voy a poner un ejemplo, imagínense que ustedes como grupo, el día, eh, nosotros terminamos con ustedes. Hoy estamos 16, terminamos el 18, imagínense que el 17, todo el grupo ya tiene hecho sus tres laboratorios de las semanas, eh, tres y cuatro, y hecho el examen final. Entonces yo el mismo martes 18 estoy subiendo las notas al sistema y ese mismo día en la mañana a las 8, a las 9 de la mañana que llegue el encargado, preprocesa los datos, revisa que estén todas las notas, revisa que esté toda la asistencia, corrobora datos y empieza a generar el, el, lo que es el, el documento que se le entrega a Insafor, que es el reporte final. Pero si uno no me entrega o no tiene el 80 por ciento, ahí entonces empiezan los problemas. Insafor pregunta, bueno, y por qué esta persona no, no, hay que, el, los encargados tienen que generar cartas en donde ellos deben de tener un, un, un mensaje de ustedes, del por qué no entraron, o por qué no llegaron al 80 por ciento, o en las actividades evaluadas, por qué no llegaron al 80 mínimo, todo eso. Entonces es otro día o otros dos o tres días, verdad, en donde hay que dedicarle para poder terminar de generar el, el documento que se envía. Ese documento se tarda de tres a cinco días hábiles en llegar a manos de Insafor, luego de tres a cinco días hábiles lo revisan, luego de tres a cinco dictaminas. Ya me entienden entonces cómo va la cosa con el hilo de tiempo. Entonces, en teoría, en el máximo tiempo que se han entregado, en el mínimo tiempo que se han entregado los diplomas, ha sido un mes. Con todo en orden. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, si ustedes no, no me colaboran en eso, entonces, si ahí vamos a tener, se les va a ir haciendo más largo y más largo. Ahorita tengo un proceso con unos, con un grupo que no, que Insafor no les ha mandado el diploma debido a problemas que se generaron por el, la, la tardanza en la entrega de las notas. Pero no fue culpa del facilitador. O sea, yo, yo entregué todo, pero los participantes no terminaron de hacer las actividades al 80 por ciento. Sí, entonces, como les digo, yo cumplo con mi parte de calificar, de revisar y todo, pero si el grupo no lo pone de su parte, se me complica más a, 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 bueno, al final se les va a complicar a ustedes, no a mí. Sí. ¿Sí? Estamos, no sé si quedamos claros ahí para que vayamos pensando porque ya está en la última semana y a mí no me, fíjense, a mí sinceramente no me gusta estar en el grupo. Disculpenme, Miguel. José Miguel, mire, usted todavía me debe laboratorio, el tercer laboratorio de la semana tres y cuatro. No me gusta estar publicando ahí. Ustedes saben su compromiso y el compromiso es hacer el laboratorio, pero no solo hacerlo, sino que a. A aprobarlo. Estamos. Sí. Ya con un grupo anterior tuve esa, esa, esa charla con ustedes también la tuve ayer. Creo que les comenté, ¿verdad? Entonces, sí es necesario, ¿verdad? De que, por favor, trabajemos en esa parte porque si no, al final yo entrego todo y el colaborador de, mi colaborador, el que revisa, el que es el encargado del curso, es el que se queda procesando y termina de procesar hasta que todos los participantes hayan finalizados, hayan finalizado los laboratorios y hasta que todos hayan llegado al ochenta mínimo, tanto en asistencia como en, en nota, ¿sí? Estamos, entonces, ahí les pido que por favor me colaboren con eso para que no vaya a pasar que por lo menos en un, y lo bonito saben que es, como siguen con nosotros y sabemos que ya están aprobados en el curso Excel básico, automáticamente pasan al Excel intermedio, ¿verdad? Pero sí se necesita que por favor, bueno, yo les pido de favor que me ayuden con eso, ¿verdad? Entonces, eh, por favor, para que no tengamos ningún inconveniente, ¿ok? Muy bien, vamos a iniciar entonces con nuestra agenda del día de hoy, el tema, el objetivo, desarrollo del contenido, demostración, consulta y cierre, ¿verdad? Como siempre, el tema de hoy, fíjense bien, tablas básicas, ¿ok? Tablas básicas, y el objetivo de la clase de hoy es crear tablas con datos en rangos de celdas, creando los bordes y creando tablas mediante el comando de tabla de la ficha insertar mediante el procedimiento correspondiente, ¿ok? Creería que tendría que hablar con, ahí tiene que ser, eh, Andrew, con el encargado, con el, con el encargado de recursos humanos de su empresa, para que cuando hagan la convocatoria y lo ubiquen a usted en otro horario, vaya, los horarios que se tienen acá para Excel son de una a dos de la tarde, de siete a ocho, de ocho a nueve y de nueve a diez, pero tiene que haber un horario disponible con un cupo para que se lo puedan dar, este, y no sé de este grupo, de los que están acá, ¿quiénes pasarían para el curso de Excel intermedio? Después de este, veamos, Iván dice que sí, veamos los demás, pónganme ahí el comentario, si gustan. Porque en teoría tendrían que ser todos, porque como aquí solamente ahorita hay dieciséis conectados, esperaría yo de que, eh, que pudieran pasarse todos, ¿verdad? Para mantener el mismo grupo. ¿Y cuándo inicia el, el, el próximo? Tenemos que esperar a que finalice este, se cierre y se abra la nueva convocatoria, las convocatorias se les van a estar avisando a ustedes a través de recursos humanos, de sus empresas, o a través de sus cuentos de correo electrónico que han proporcionado también, ¿sí? Muy bien, como que ahí viene el agua, yo pensé. Una consulta, el proceso sería prácticamente el mismo que hicimos para ingresar a Excel, este, ¿verdad? Sí, lo mismo. Yo pensé que era de una vez para todo, las tablas dinámicas que aparecía ahí el anuncio. Sí, pero no, lamentablemente el insafor en ese sentido es bien mecánico, bien mecanizado y bien tradicionalista, o sea, a pesar de que estamos ya para llegar al siglo, pasando el siglo XXI, por decirlo así, todavía ellos no, 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 no ven esa modalidad, porque como todo tiene que quedar por escrito, lastimosamente, ¿verdad? Por cuestiones de lo que a toda, como le dijeron, a toda organización pública le sucede, ¿verdad? Que los tienen que evaluar e investigar, entonces tiene que haber evidencia del proceso, lastimosamente. O sea, no es algo automático, porque también sucede que aquí no todos van a pasar al Excel intermedio. Bueno, he contabilizado ahorita, ya le digo. A Cristian, ya, a usted ya le enviaron el mensaje, Cristian. Sí, a mí ya me lo enviaron, ahora me cayó el correo. Ah, entonces la empresa con la que usted está, creo que ya metió los papeles para que, Diana también dice que ya, sí, entonces eso es parte del trabajo en conjunto de la, de la empresa y también de, del área de recursos humanos para que usted termine los tres niveles, ¿sí? Ok. Ok. Ok, está bien. Bueno, tengo aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece tengo. Trece. Y los demás, me faltan cuatro. No, tres, no, tres, me faltan. Todos pusieron la respuesta de si iban a pasar al siguiente nivel. Sí. Ok. Yo, no. Ok, uno. ¿Quién más? Pero, escríbamelo ahí, Ronald, por favor, los que me hacen falta, escriban ahí, sí o no, ok. Pero, sí o no, con respecto a qué, perdón, a seguir con el mismo grupo. Ah, si van a, no, si van a pasar al siguiente nivel. A seguir en el intermedio, Ronald. Hay, hay horarios que se cruzaron y ya no voy a poder. Ok, eso, todo eso hay que, hay que verlo, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el tema. Fíjense que antes de, de que la, del, de que el mundo se creara, ¿verdad? Entonces, este, existía por ahí circundante la información. No, no sé si ustedes, eh, alguno de ustedes ya había escuchado el término tabla en Excel. ¿Ya lo habían escuchado? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, ¿y qué entendían ustedes por una tabla en Excel? A ver, cuéntenme. Sí. ¿Alguna idea? Yo ninguna. Ok. ¿Alguien que haya escuchado lo de que era, que era una tabla en Excel? Podría ser un conjunto de datos para analizar y administrar. Administrar. Podría. Muy bien. Fíjense que en la vieja escuela, cuando yo inicié mis estudios de computación, a mí, cuando estuve viendo el módulo de Excel, me dijeron algo sobre una tabla. ¿Sí? Y se lo voy a demostrar directamente en Excel. ¿Sí? A mí me dijeron que seleccionar esto, unas celdas, y ponerle bordes, eso era una tabla. Mira, miren. ¿Sí? Y que si yo le ponía aquí, número, tú y carnet, nombre, apellido, edad, sexo y sueldo. ¿Sí? Que esto que tengo seleccionado para mí, en aquel momento, es conocido o era conocido como una tabla. ¿Sí? Estamos. Estamos. Entonces, quiero comentarles que hemos vivido en una mentira. Hemos vivido, los que, los que vimos esto, hemos vivido en una mentira, pero fue por ignorancia. No porque nos quisieran dar atol con el dedo, como dicen en buen salvadoreño. ¿Sí? Sino que alguien a ellos se los enseñó así, y ellos nos enseñaron como les enseñaron a ellos. ¿Sí? Estamos. Entonces, ¿qué es para ustedes eso que yo tengo seleccionado ahí? ¿Es una tabla? No, es un cuadro para poner información. Sí, es un cuadro, pero lo que sucede es que cuando yo le doy a imprimir, entonces me simula una tabla, miren. ¿Ven? Y si no tuviera bordes, ¿qué pasaría? No me simula una tabla. Entonces, el aplicarle bordes a un rango de datos, antes era decir, ah, hicimos una tabla. Así nos decían a nosotros. ¿Sí? Pero gravísimo, gravísimo error. Esto no es una tabla. ¿Sí? Les voy a enseñar más adelante lo que es una tabla, porque hay un, tenemos que ver ese tema. Más adelantito lo vamos a ver. ¿Sí? Y van a ver la diferencia. ¿Sí? Voy a copiar esto, miren. Y lo voy a pegar acá. ¿Sí? Ahora, voy a seleccionar esta, me voy a venir a insertar, y le voy a dar aquí, miren a esto, que, a ese botoncito que está ahí. Miren. Y le voy a dar a aceptar, miren. Permítame, voy a cerrar la puerta para, porque viene el agua, permítame. A ver si, no me toca limpiar aquí, como ustedes. Pero si me escuchan bien, ¿verdad? ¿Hola? ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok. Entonces, miren, ahora vean esto. Miren, si yo selecciono todo esto, no pasa nada, miren. Vean la apariencia del, del programa. ¿Sí? Pero vean lo que sucede cuando yo, pero vean lo que sucede cuando yo le doy click a este, a este elemento que acabo de crear ahorita. Miren, ¿qué pasó? Apareció algo diferente, ya se fijaron. ¿Qué apareció? Diseño de tabla, se fue a las funciones. Se apareció una nueva ficha. Esta ficha no estaba. Miren, si me salgo. ¿Qué pasó? Desapareció. Ah, ok. Desapareció, dice el compañero Christian. Y cuando vuelvo para acá, vuelve a aparecer. Miren, algo muy interesante. Vean aquí esta parte. ¿Qué dice acá? Nombre de la tabla. ¿Cómo? Repítelo, por favor. Nombre de la tabla. Ah, entonces Excel entiende que donde yo estoy en este momento es una? Tabla. Correcto. 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 Entonces, esta es una tabla en Excel y esta es una tabla. No. Bueno, mira, no hay ningún indicador que me diga que Excel entienda que eso es una tabla. Ahora, para Excel, fíjense bien, lo explico así. Para Excel esto son celdas con borde. Sí. Y para Excel esto, o todo esto es una tabla. 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 Sí. Estamos. Entonces, vuelvo y le repito. Nosotros, cuando yo empecé a estudiar computación, a mí me dijeron que esto era una tabla. Pero ahora sé que lo que está a la izquierda no es una tabla, sino que son celdas con la propiedad de bordes activada. Miren, vean, si le doy clic a esta celda, vean los bordes. ¿Cuál tiene? Todos los bordes. Todos los bordes. ¿Sí? Y esta que tiene, esta no tiene, la tienen sin bordes. ¿Sí? Estamos. Las dos simulan una tabla, pero la de la derecha, Excel, la considera como una tabla. ¿Sí? ¿Me explico, chicos? Sí. Sí. Yo tengo una consulta. Dígame, pregúntame, que para eso estamos. Al respecto, si yo le doy control T, puedo generar lo que es la tabla, ¿verdad? ¿Control? Sí. ¿Qué letra? Ah, exacto. Si yo selecciono esta y le doy control T, la puedo convertir también en tabla, miren. ¿Sí? Pero ahorita esta, esto que estoy seleccionando, solamente en un rango de celdas, con borde y con encabezados. Sin embargo, esta, si es una tabla, ¿sí? Por primera vez en mucho tiempo me voy a saltar el protocolo. Ya me siento diputado de la república. Sí, este, vean, me voy a saltar la teoría porque lo voy a ir a hacer todo en la práctica. Ahí les voy a dejar el documento para que ustedes vean, miren, cómo se seleccionan las partes de la tabla, ¿sí? Aquí tenemos una tabla, miren, con datos, nombre, dirección, teléfono, ¿sí? Acá tenemos, vean cómo se selecciona una fila, ¿sí? Ahí está por combinación de teclado, miren, aquí está cómo se puede agregar o quitar una fila o una columna. Ya la vamos a ver, ¿sí? Y me quedo con la demostración. Lo voy a hacer inédito. Esta es primera vez que me voy a dedicar toda la clase a esto. Voy a borrar esto para quedarme solamente con el elemento de tabla, miren, ¿sí? Es este elemento con el que vamos a trabajar. Sucede que cuando creamos una tabla podemos hacer muchas cosas y algo que siempre enamora de la tabla es que con una fórmula que hagamos, toda la columna se terminó de complementar. Vean esto, si yo le doy control más, perdón, control tab, ¿era? Ahora, si yo le doy control, fíjense bien, control y barra espaciadora una vez, miren dónde está el puntero, está aquí, ¿ven? Si le doy control y la barra espaciadora, se selecciona toda la columna, miren, sin el encabezado. Y si le vuelvo a dar control y barra espaciadora, miren, ¿sí? Eso es lo que está en la teoría, allá en la presentación, ¿ok? Puede volverlo a hacer, por favor. Ok, sí, selecciono una celda de cualquier columna. Si le doy en el teclado, yo estoy presionando la tecla control y luego la de barra espaciadora, miren, control, barra espaciadora. Y miren, se seleccionaron todas las celdas de la columna, a excepción de la, del título. Si le vuelvo a dar control y barra espaciadora, miren lo que pasa. Se selecciona toda la columna, incluyendo el, el encabezado, miren, ¿sí? ¿Lo pudieron hacer ahí? No sé si quieren crear esta tabla ahorita para ir practicando conmigo, sería lo ideal. Sí. Sí. Vale, le voy a dar el tiempito para que lo hagan, por favor. Es sencillo, ya lo vamos, y ya la vamos a llenar, ¿ok? Ya la vamos a llenar. Comencemos, por favor. Que va a la par de Duy, perdón. No, no, no. Internet. Ah, no, no. Es que creo que no empieza ahí la tabla, empieza en la... Ah, sí, es cierto, perdón. Numeral. Sí, ok. Y céntrenlos, ¿sí? Les voy a mandar la captura para que, por cualquier cosa. Gracias. Gracias. Marlene ya me puede escuchar Sí, ya, ya, ya estuvo Ok, ok, excelente Ok, excelente Ok, excelente Complementemos con la siguiente información, por favor Ok, excelente 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 Ok Ok, excelente Ok, excelente Ok, excelente Ok Ok, excelente 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 se agregó una flechita de color negro ya se fijaron entonces si yo le doy un clic miren, se selecciona toda la columna miren y si le vuelvo a dar otro clic se selecciona toda la columna aquí con el primer clic se selecciona toda la columna sin el encabezado miren y la segunda vez desde el encabezado hasta toda la columna ahora si me voy a un lado miren, lo mismo pero aquí sucede que se selecciona toda la fila miren 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 prueben usted por favor sí sí ya probaron intenten por favor sí vaya ahora sucede algo más miren si yo quiero quitar una fila vean esto me tengo que venir aquí a seleccionar la fila que la quiero quitar miren voy a seleccionar el 4 un clic miren ahora le voy a dar escuchen la combinación control menos perdón le di más miren miren se fijaron ¿qué pasó? eliminó la la fila la fila que tenía seleccionada pero si le doy control más ¿qué pasa? me agrega la fila me agrega una fila vacía miren vacía prueben las combinaciones por favor prueben las combinaciones y me avisen probemos las combinaciones control más y control menos y me confirman si funciona si no funciona si funciona ok excelente veamos los demás si funciona muy bien Diana dice que si excelente si funciona ok si funciona si funciona muy bien Eugenia excelente excelente ah no ahí tendría que ser con control Z Diana si queremos retroceder de manera que nos aparezca nuevamente la información ahí tenemos que darle control Z ¿sí? ok para poder regresar a la al valor original bueno ni tan original porque realmente es a los valores que teníamos por defecto ¿sí? ¿alguna otra pregunta chicos? ¿sí? pregunten pregunten que está barato ahorita ¿sí? muy bien ahora ya vimos cómo se hace con la con la fila ¿verdad? ahora vamos a ver con la columna ah me faltaba otra miren si le dan control shift y barra espaciadora miren lo que se selecciona se selecciona toda la tabla a excepción de los encabezados si le vuelve a dar control shift y barra espaciadora hoy se seleccionó que toda la tabla miren ¿ya probaron eso? sí correcto también con control asterisco toda la tabla estaba viendo también correcto control asterisco y ahí es toda incluyendo los encabezados miren no crean es importante que sepamos estas combinaciones porque antes de mouse había ¿qué había? teclado solo teclado sí me hace falta una pero se me ha olvidado vamos a revisar acá aquí está el control asterisco para seleccionar toda la tabla veamos aquí está se me ha olvidado sí ah esa creo que la hacemos con el mouse ahorita vamos a ver le damos seleccionamos ah ok y le damos control más ahí está pero aquí tenemos que seleccionar primero la columna sí para agregar miren como repito seleccionamos la columna miren toda y ahora le damos control más control más y si estamos ahí seleccionado y le damos control menos miren ya se fijó Keisel lo teníamos así control menos ya y la eliminó miren sí sí muy bien también se puede hacer con el mouse con el mouse miren clic derecho insertar columna a la izquierda o a la derecha miren le vamos a dar columna a la izquierda y otra vez aquí columna a la derecha miren sí vamos a eliminar esta miren chicos vamos a eliminar la columna uno control menos miren aquí le vamos a poner is miren sí y vean lo que va a pasar ahorita voy a hacer algo al sueldo le vamos a sacar el seguro social ¿cuánto vale el seguro social Dennis? 7.25 no ese es el AFP ahora miren si yo le doy igual y selecciono donde dice sueldo miren no me aparece el valor de H5 como celda sino que me dice como sueldo arroba sueldo y lo que significa es que arroba sueldo es toda la columna ¿sí? cuando yo invoque ahora arroba sueldo es toda la columna miren la voy a multiplicar por el 3% pero miren he hecho una fórmula vean lo que voy a hacer ahorita con mi dedito voy a presionar la tecla enter miren lo que va a pasar ¿qué creen que va a pasar? todos los cuatro se van a rellenar ¿todos Cristian? se van a rellenar ¿con qué? con el cálculo del seguro con el cálculo del porcentaje del ICE correcto mira mira que bonito digo que bonito bonito ¿sí? y si agregamos otra columna clic derecho insertar a la derecha y ahora le ponemos el AFP hoy sí ¿verdad? miren lo voy a hacer digitado miren voy a poner llave dólar miren y la columna que vamos a multiplicar ¿quién es? sueldo sueldo miren cerramos y miren ¿quién está tomando? a sueldo miren por el 7.25% ¿y qué va a pasar ahora Iván? va a dar el dato de todo se va auto completar en toda la tabla en toda la columna perdón miren y ahora sí sería más fácil ah y miren también podemos agregar hacer agregar una columna así miren ven este botoncito que está aquí abajo ¿lo alcanzan a ver? el de la esquina ¿cuál? ¿sí? si ustedes lo arrastran hacia abajo o hacia la derecha les crea una columna o una fila miren una columna pero yo necesito otra columna miren ahora le voy a dar el del FSB miren igual miren dólar sueldo por por el 8% miren sí pero esto solamente lo puedo hacer ¿con quién? con el elemento con el elemento tabla con un rango no lo puedo hacer ¿qué tendría que hacer con una con un rango de celdas chicos? Ronald jalar la fórmula jalar la fórmula o sea arrastrarla y que se copie en todas las celdas ¿sí? ¿no está lloviendo por ahí Ronald? no, no ay ok aquí quería llover pero ya se fue alguien me le espantó pero bueno preguntas chicos miren si quiero el total de descuento total desk miren solo escribo el título y automáticamente excel por saber que está a la par de una tabla me agrega otra columna miren y vean aquí cómo voy a sumar ahora is afp y fsb miren y entre ¿verdad que está fácil ahí? sí ¿qué dicen por ahí? Dennis ¿cómo cómo ve la cosa? Dijo creo que me puede mostrar otra vez cómo es que saca lo del 3% que lo estoy haciendo y no me sale al sueldo lo va a multiplicar por el 3% sí no me sale ya le digo el error que me sale a ver ya vi que ya vi que muy bien pregunto chicos hasta acá ¿preguntas? ¿cuánto era afp y f afp era el 7.25 y el fondo es 8% gracias ¿preguntas chicos? entonces ustedes son la generación que no va a pasar no va a vivir con la con la mentira de que un rango de celdas con bordes es una tabla simula una tabla sí pero no es ¿qué? una tabla no es una tabla sí no es una tabla y ¿hola? Hazel no, 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 no estaba pensando en voz alta Hazel compartan 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 no, no, no ¿quiénes terminaron la tabla? ok José Miguel excelente Hazel muy bien ok Andrew excelente entonces estamos en la sesión número 16 ¿verdad? sí preguntas ¿dudas? es momento de las de las preguntas la verdad ¿qué les ha parecido el tema de hoy chicos ¿cómo han visto este tema? bien útil ¿verdad que sí? es bien útil bastante práctico bastante práctico ¿verdad? a la hora de estar trabajando ¿por qué? usted ya no tiene que pensar en el estilo ya no tiene que estar pensando en en los bordes ¿por qué? porque automáticamente se crea la columna o la fila y usted solo introduce los datos y si hay fórmulas ojo y si hay fórmulas en las filas las las filas copian la fórmula ¿sí? vean esto imagínense que quisiéramos ingresar un un onceavo valor aquí miren vean vean estos datos aquí no hay nada miren no hay nada por aquí no hay nada por acá veamos doce miren ¿qué pasó? cuando escribí el doce automáticamente se rellenó lo demás hasta la fórmula correcto y miren yo solamente sigo con las con las con los códigos aquí va a estar Juan Mendoza hasta la alineación miren tiene treinta y seis masculino y vean lo que sucede cuando yo pongo su sueldo ¿sí? y si queremos agregar otra aquí miren ven miren le ponemos el sueldo y ya están los descuentos ¿bien? ¿qué les parece? excelente herramienta así es que la vamos a ocupar en nuestro lugar de trabajo ¿se puede ocupar? sí sí ¿verdad? así es que esa es como la parte más importante que nosotros tenemos que ver cuando estemos trabajando en los en los libros de excel bueno chicos ha sido todo por el día de hoy les agradezco mucho su asistencia y participación y sobre todo que hayan estado aquí conmigo a lo largo de esta hora no me queda más que desearles una feliz noche y este por favor comenzando la semana ¿verdad? les pido de favor que empiecen ya a trabajar en lo que serían los laboratorios si pueden ir adelantando por favor hagámoslo ¿sí? para evitar que hayan problemas con atrasos y evitarles a ustedes también que se les vaya a tardar demasiado la entrega del diploma los que entreguen los cuatro archivos de excel a mi drive van a tener derecho a un diploma les quiero a ustedes se los enseñé ayer no si si verdad entonces ese es un ejemplo del diploma que les voy a entregar a título personal ok así que sin más ahí está la asistencia verdad por favor no se equivoquen con poner el número de grupo ustedes son el grupo de nueve a diez de la noche no me pongan otro grupo por favor si este coloquemos el que les corresponde y marquemos también la fecha la fecha por favor se los solicito de la manera más atenta porque yo tengo que entregar ese reporte con sus asistencias y comentarios ok sin más chicos nos vemos el día de mañana así que pasen feliz noche y bendiciones para todos buenas noches adiós buenas noches buenas noches